HOMEPLACE HECKER IMPERVALOR PERDATE SI FAY MODI DE ESTA PERTAN A STÉCLA A FANEL UN VINTI FAY MODI DE ESTA PERTAN A STÉCLA NOVOTOK DOY RAP NOVOTOK DOY RAP NOVOTOK DOY RAP NOVOTOK DOY RAP MAMOITI IN DABE KERASA SHOO YA SI DORMA DE KIPATI SOKI TEU OLI POYUNA LÍNYA está el tipo mi letra bonimada xibia bogamene o guña gay como é que é? como é que é? bogamene, manchucucunha bogamene, manchucucunha boguluwelele manchucucunha bogamene, manchucucunha mamonite tambe queda sashi mamonite tambe queda sashi mamonite tambe queda sashi no vo tak do rappe x5 no vo tak do rappe x5 no vo tak do rappe x5 no vo tak do rappe pa vo emammau x6 mamonite reservations mamonite Suzui que no son chocos Parle y metívil Y me dílamon droga Se brincadeira Mano vos motivias Un perverg Hey, hey Yo foti mata, ti mata, ti mata Si, voy te levati, levati, levati Voy te avisati, avisati, avisati Voy te levati, levati Yo foti mata, ti mata, si Yo foti la jatale, jatale, jatale Yo foti mata, sangra 8 puntos de linja, esto fue, fue Eh, 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 ese tiene a veces Fue, sangra Eso fue, fue Eh, fue Eh, sangra Eh, ese, ese, ese Yes Yes, yes, yes Yes, yes, yes